Perdón, ¿su nombre cuál es? Cabo Luis Alfonso Solís. Cabo Luis Alfonso Solís. ¿Cuál es la situación que tú estás pasando en este momento? Nada, yo estaba en servicio el domingo 16, domingo 15, cuando me encontraba en servicio en el parque de Reparto Yuna. En esa hora de las 9, recibí una llamada del Teniente Marrero, ya que debía estar gracias a Nueva York. Vecino. Ellos agarran a una persona en Villa Altagracia, pero ellos parecen que se pusieron de acuerdo en el camino, negociaron. El mello me llama, que así que le apodan a él, el mello. Cuando le apodan, le cojo la llamada. ¿Cuál era el caso del señor que agarraron en Villa Altagracia? Supuestamente tenía un orden de reto, pero ellos no le encontraron nada comprometido en el momento. ¿No se hablaba de un carro? En el carro con música. ¿Lo agarraron en el carro con música, pero según lo que tú me dices entonces, el señor salió los archivos con una bombilla reto de 2019? 2019, sí. ¿Y? Sucede que el Teniente Marrero, que es el ayudante del mayor Silva Calderón, un vil delincuente, negociaron, pero que él no tenía el dinero a mano en 200 mil pesos. En presencia mía, ellos calderon en 150 mil pesos. Pero no obstante, lo que no había era quién lo traiga y tampoco lo querían dejar ir. Él le dice, yo tengo una persona que la mujer mía, o sea, la mujer de él y la mujer mía son hermanas. Bueno, pues la mujer de él tardó mucho para traer el dinero de allá de Villa Altagracia. Pero cuando lo trae, si le entregamos al medio, al ayudante, lo contabiliza y coge su dinero. ¿Qué cantidad de dinero era? 150 mil pesos. Entonces eso era como un soborno para entonces no pasarlo a la fiscalía para que no se conociera la orden de arresto que tenía en 2019, porque según usted entonces le perjudicaba si eso llegaba a la fiscalía. Por eso entonces el señor estaba dispuesto a pagar el soborno de los 150 mil pesos. Yo no les decía en qué ellos acordaron, porque no estaba en el arresto ni cuando ellos acordaron. Simple y llanamente fue ver, la participación mía fue el contacto de la cuñada para que traiga el dinero aquí a Buenos Aires. ¿Se llegó a entregar el dinero? Claro, se entregó ahí frente a la IR. ¿A quiénes se le entregaron? En la misma inteligencia, al teniente Marrero, Dolores Marrero. ¿En qué lugar le entregaron el dinero? Se le entregó frente a el IR, a AIB, perdón, a AIB, y mediante la contabilidad se llegó más o menos al típico. ¿Con tanto el dinero? La guagua corriendo. ¿Para dónde iba la guagua en ese momento? El camino de Vierta Gracia. El camino de Vierta Gracia, entonces yo. Entonces, en situación contigo, en este momento, ¿qué le está pasando referente al caso? Me acosan ahora de sobornos, que yo le fui a sobornos, donde él es el que me llama, donde él es el que me llama, es el teléfono personal, porque yo no estaba en el arresto, yo estaba en el servicio ese día aquí en Bonao. Entonces, ¿cómo puedo yo sobornarlo? Yo no sé, no tengo conocimiento de ese arresto, no sé nada. Si no es el mismo que me llama, y me dice cuando me ve, que son 200 mil pesos, yo voy a poner de acuerdo con él, inclusive entro a la misma oficina, y el delincuente ese del mayor, que tengo pruebas contundentes, notas y audio, de que él está atracando. Atracando realmente, y puedo buscarle a todos los testigos, si quieren ellos venir, si no yo lo llevo ya mismo personal. ¿No tienes tu miedo a la hora de hacer esta denuncia? No, no, no temo, ¿por qué? Porque estoy diciendo la verdad, y estoy de acuerdo en perder 17 años que tengo en la policía, pero, pero, este, no sé, entre guardia y policía, pero la verdad es, es lo que pasa ahora que quieren cortar las hojas por los más débiles. Y si yo tengo participación, él tiene más, porque él fue el que lo cogió a los guardias, él fue el que negoció. ¿Él es Marrero? Marrero, de Villaltagracia, la cuchilla. ¿Qué llamado tú le haces al jefe de la policía, Eduardo Alberto, en correlación a este caso? Quiere decir que yo voy mañana y le presento la prueba de que ellos están atracando, ellos están atracando real, legal, porque ellos lo que agarran, y el que tiene su cuarto no lo arretan, no lo someten, porque eso, se retrocedieron a ellos a las 9 de la noche, y que vayan al hospital a correr, sacan un diagnóstico médico, que fue a las 11 de la noche que sacan el diagnóstico médico. ¿Tienes tu conocimiento de otro caso que ellos hayan cometido esos abusos de corrupción? Sí, sí, porque el medio era vecino mío, el medio, y él me decía que el mayor estaba pasando hambre, y me invito a darse veces para que yo le diera algo al mayor delincuente ese, pero que yo no, 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 no tenía contacto, para ayudarle contacto, que le contacto no voy a decir, yo no tengo. Repíteme tu nombre, por favor. Cabo Luis Alfonso Liza. Cabo Luis Alfonso Liza. Bueno, esperemos que salga librado tú, siempre entendemos que la soga parte por lo más delgado, tú estás siendo honesto con esta confesión de parte tuya. Yo tengo la nota, la nota se me eliminaron porque yo confié en él, yo tengo la nota de cuando él me decía, pero tengo mensaje de texto porque le tiré cáltures, que donde están en su número que me llamaron, que es fácil de comprobar. Esos cáltures, ¿qué evidencia, qué evidencia en esos cáltures? O cuando él me decía, hablo, me estoy llegando, estoy aquí en Villa, etcétera, etcétera, y por qué esa gente duran tanto, yo me tengo que ir, aunque la mujer me está esperando, etcétera, etcétera. ¿Quién es él? ¿Quién era este? Marrero, porque yo hablaba con Marrero, lo único que el mayor habló conmigo fue, entra ahí, la parte de tres, pongo en ese de acuerdo, yo digo, no, pero es que la mujer lo va a traer aquí. ¿El nombre mayor cuál es? Silfa Calderón. Silfa Calderón. En Villa Altagracia también, vengo para decirle que puedo, que puedo hablar con prueba, pero puedo llevar a San Tugulila, donde yo le he quitado 27 mil pesos allá en el kilómetro 22, Topita Duarte. ¿Por qué le quitaron 97 mil pesos a esa persona? Solamente, tengo este audio que me mandó, me dijo que esto se le venía. Como 97. O sea, esos son casos diferentes, ¿verdad? Son casos diferentes, pero yo le digo porque es lo que he visto de que él, de que, o sea, después de lo mío, que me han dicho, porque eso ha sido un boom, porque fue algo abusivo. Fueron ellos los que no, yo no estaba en el arresto, no estaba en el arresto. Estaba lejos, estaba prácticamente en otro municipio, yo estaba en la provincia de Monseñor Noel, lo agarran en otro municipio. Lo traen aquí, y él es el que me llama, me dice, tengo alguien de por tu casa para eso. Digo, pues pónmelo, y si es de su teléfono personal me lo pone. Yo sé que esta grabación me puede traer más problemas, pero como creeré tengo problemas, pero que necesito que caigan, o que me investiguen, que a mí no me han investigado. A mí solamente yo soy, me han acusado, y me han juzgado, y me han condenado. ¿Ellos quieren culparte a ti por lo que ellos hicieron, entonces? Ellos fue lo que hicieron, porque ellos fue lo que negociaron. Y entonces, ¿por qué? Yo no soy abogado. Pero ¿cómo puede ser un infragante delito, si usted no me ocupó nada en el momento? Usted con todo su dinero, en la parte de atrás de la guagua, se fue. Al otro día. Al otro día. Bien, gracias por la confesión. Esperemos que el jefe de la policía pueda tomar medidas en este asunto, y que la corrupción pueda acabarse aquí en la dirección regional Ciudad Azul. Gracias.